el invitado del día. Nuestro invitado es Luis Carlos Muñoz García. Luis Carlos Muñoz, un hombre que nació un catorce de julio. Este cumpleaños ya dentro de poco también. Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a toda la audiencia y a todo este equipo humano y técnico de Qué Buena, que siempre le abre sus puertas y su corazón a todos los artistas y a todos los gremios de nuestra ciudad y de la región. Luis Carlos Muñoz García, hijo de Antonio Muñoz, uno de los fundadores del Cuarteto Imperial. Así es, Álvaro. Orgullosamente, hijo de uno de los fundadores del Cuarteto, de esa gran institución. Me contabas que Don Elí esta semana cumplió... 90 años, aquí lo tuvimos con nosotros, claro que sí. También un saludo y bendiciones para ese fundador también del gran Cuarteto Imperial. ¿Usted también hizo parte del Cuarteto Imperial? Sí, orgullosamente también hice parte de esa historia grandiosa que ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país y de nuestro folclor en el mundo entero. ¿Cuántos años estuvo con ellos? Estuve en dos etapas. Sí, suman ambas 12 años. 12 años. Y ahora es el director del Quinteto Imperial de Colombia. Así es, Álvaro. Así, pues hace 9 años me retiré del Cuarteto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué lo motivó a dejar el Cuarteto y formar el Quinteto? Bueno, el resumen es sencillo, Álvaro. Es como cuando uno en la familia pasa la niñez, la juventud y llega a una etapa donde le toca aprender a caminar solito y a volar solito. Pues sentí que ya tenía el recorrido, la experiencia y ante todas las ganas de hacer ya algo propio y demostrar que soy capaz y que tenía la capacidad para hacerlo. ¿Qué recuerda usted, por ejemplo, de su paso en el Cuarteto Imperial que lo haya marcado para cosas buenas en lo que está haciendo ahora precisamente con su grupo? Bueno, hay que decirlo que todo, porque cada actuación, el manejo de los públicos, aprende uno que su misión es muy similar a la del payaso. O sea, estés como estés interiormente, pues el público no tiene la culpa de lo que te esté pasando y se vuelve a su vez como una terapia. Si deporto por alguna casualidad o alguna circunstancia tienes alguna dificultad, pues ver a un público feliz con lo que tú estás haciendo, eso enriquece y engrandece. Antes de que presentemos la canción que está promocionando para esta época, usted se vino con instrumento musical en mano y eso está muy bien. Así que una de esas canciones, a ver, que interpreta con el Quinteto Imperial, ¿cuál puede ser? Un pedacito para que hagamos recorderes de varias. Claro que sí, vamos a ver este... Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza, porque la mujer que quiero por mi amor no se interesa. Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza, porque la mujer que quiero por mi amor no se interesa. ¡Ay, qué tan ingrata! ¡Ay, qué tan ingrata! Es uno de los temitas. Espectacular, hombre. Otro, otro, a ver, para recordar. Aprovechemos esa guitarra ahí con ustedes. ¡Muy bien! Hace ocho días que no te veo, que no te veo. Hace ocho días que no te veo, que no te veo. Verte vida mía, son mis deseos. Verte vida mía, son mis deseos. Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá. Rescatando todos esos temas de ciertas épocas. ¿Cómo están las presentaciones para esta época? Bueno, hay que decir que lo que es el primer semestre del año siempre es bajo el flujo de contratos, porque en su gran mayoría los municipios dejan sus fiestas para después de mitad de año. Todas se concentran, casi que arranca con el festival del bambuco en el Huila, y ya de ahí se desprenden todas. Incluso hay departamentos, hablando justamente del Huila, donde casi que la mayoría de sus municipios tienen sus fiestas es en el mes de junio, en el Tolima en julio, y así sucesivamente. Sí. Y, pero pues, se recupera, se recupera como esa... ¿Qué es lo próximo que tiene? Lo próximo, vamos ahorita al 23 de junio, si Dios lo permite, vamos a Arboleda, Nariño, es un lugar donde ya estuvimos, es una bendición, pues que dejamos una buena huella, tanto en lo personal y humano como en lo artístico. ¡Qué bien! Porque es uno de los lemas de mi agrupación, yo hablo mucho con mis integrantes, que de hecho son muy buenas personas, gente de muy buenos orígenes, orígenes, humildes, honestos, sin vicios, que es muy importante, porque manejar una agrupación en realidad tiene también su complique, son muchos criterios, muchos temperamentos, muchas cosas de pensar. Pero es una familia el Quinteto Imperial, así que lo próximo es, tenemos también conversaciones con Mistrato, con Riosucio y con Quinchía. Pero confirmado, confirmado, ya cerrado el negocio, Arboleda, Nariño, ya estuvimos allá hace año y medio también, y pues la verdad que... Eso fue muy bien. ¿Dónde nació Luis Carlos Muñoz? Yo nací en Pereira. En Pereira. Y he vivido muchos años en Bogotá, ya tengo mi esposa, mis hijos. ¿Vive actualmente en Bogotá? Sí, pero pues permanezco gran parte del tiempo acá. Hace ocho días regresé de allá, que estaba... Hay una canción que ha sido un éxito, Ángel y Demonio, y que usted la ha convertido ahora también en bailable. Sí, ese tema en realidad, pues no tiene nada que ver con el popular que sonó. Ah, no, no, yo pensé. Claro, no. Ah, por el título pensé que era la misma canción que la había convertido en bailable. Claro, no, no. Es diferente, únicamente el título es igual. Claro, incluso creo que el que hace la diferencia es la I, porque dice Ángel y Demonio, es el de acá, y Ángel o Demonio. Ah, bueno, ahí está, valga la aclaración. Es una composición de origen argentino, el señor Collierce, del Quinteto Imperial, pero de Argentina, que por el sur de Colombia y por Sudamérica, pues ha sido un éxito. Y es la canción que ustedes grabaron, ya tienen video también. Sí, también está el video. Y que está promocionando para esta época. Claro que sí. Pues vamos a escucharla, y usted la va a cantar también para que disfrutemos ahí. Claro que sí. Y la ofrecemos a nuestros oyentes y televidentes en el informativo del Eje Cafetero, aquí en esta mañana, con Luis Carlos Muñoz, del Quinteto Imperial. Así y así. ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? No puedo comprender cuál es el porqué me tratas así. Hoy, tus besos me atrapan y me seducen con tu gran pasión. Más, al siguiente encuentro, todo parece que terminó. Y, quedo confundido sin saber quién eres. Dime la verdad, dime la verdad. ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? Mi linda morenita Suavecito Esa vueltita ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? Hoy, como un barbellino, pide y entrega toda su pasión Yo, quisiera que nunca este hermoso sueño se llegue a acabar Más, temo por la magia y todo lo bello que vivimos hoy Ayer, todo fue malicia, solo tenía penas en mi corazón En mi corazón ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? Y para mi gente del sur Cauca y Nariño ¡Sí, señor! ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? En el estudio, pues, en esta mañana, Luis Carlos Muñoz García, director del Quinteto Imperial Con el lanzamiento de esa canción, Ángel o Demonio ¿Cómo aparece en redes sociales el Quinteto Imperial? Sí, nos encuentran en Facebook como Luis Carlos Muñoz García, Quinteto Imperial También hay uno como Quinteto Imperial solamente, oficial En YouTube como Luis Carlos Muñoz y su Quinteto Imperial Así que... ¿Instagram también tiene? Instagram también, Quinteto Imperial Ajá Mi número telefónico, 311-778-9830 311-778-9830 Como decían alguna vez en un comercial, los atiendo personalmente Ajá Para cualquier tipo de evento Cualquier tipo de evento, en cualquier lugar de Colombia o del mundo De nuevo el teléfono Claro, 311-778-9830 Luis Carlos Muñoz Antes de terminar Luis Carlos, ¿qué recuerda usted de su papá? Yo sé que hay muchos recuerdos, pero algo que usted diga Esto me acuerda de mi papá Bueno, de pronto quiero resaltar una anécdota muy linda Y a la vez sería como un consejo para los emprendedores Para la gente que sueña Y que en algún momento ve las cosas difíciles E incluso imposibles Les quiero contar que mi padre pues administraba una hacienda Cafetera cerca a Quimbaya Pero él traía su venita artística Pero yo pienso que él en su momento lo veía difícil Casi que imposible Porque pues metido en una hacienda, cafetera Pensar en el mundo, en escenarios, en música, en grabaciones En viajar por el mundo Pues yo no creo que él lo viera muy fácil Pero cuando Dios te trae algo Pero no hay nada que lo pueda bloquear ni impedir Se conoció con Don Elí en Quimbaya Don Elí dictaba clases, tenía una academia Y a su vez tenía un lugarcito como un grill Entonces se conocieron Mi papá le pidió pues que le enseñara a Don Elí Le dijo hagamos un acuerdo Yo le dicto clases Y usted a cambio toca conmigo los sábados Los fines de semana en El Grinto Ahí fue el inicio Ahí fue el camino donde mi papá El destino le dijo Va a dejar de administrar su hacienda cafetera Y se va a ir por el mundo Y al conocerse con Don Elí fue el camino Luego ya en un momento desafortunado Mire lo que es la vida Porque tampoco hay que dejarse impresionar De los aparentes momentos desafortunados Un trío que vino de Santuario Rizaralda Tuvo un momento desafortunado Acosta eran Los Acosta, Acosta Arias Juan de Dios y Octavio Y entonces Participando en Participando en un concurso de tríos en Quimbaya Les detuvieron al puntero Y quedaron esos dos muchachos volando Y quedó su papá ahí Y con mi papá Con Don Elí Y con esos dos muchachos Y ahí nació el cuarteto A ver María Hay mucho para contar Y mucha historia Qué bueno tener más tiempo Pero mil gracias por acompañarnos En esta mañana Luis Carlos Álvaro A usted Al doctor Arrigueir A Hernando A todo el equipo A Jonathan José Y a todos los que hacen parte De Quebuena Bendiciones Y éxitos en grande Recuerden primero de junio Encuentro de géneros En Avalon Club Superconsciente